Debravo.com Ey yo showdy, ven aquí, que vengas a mi coño Ey yo, quien tiene la llave de mi vima ho, no es hora de jugar así que let's go Que quiere decir, que no sabe si hacerlo, no hay tiempo que perder, está afuera o está dentro bitch Vamos ven aquí, gánate esos putos euros que te di, viajén, viajén Todo el día tal que así, que esperaba de repente pa' ti, don't give a fuck what you think bitch Rodando lento, ella contando mi prime, me susurra al oído, lo quiere dentro Ni la contesto, bompeando un classic de 8 Anuncio luminoso por el centro, en su pupila dos símbolos del euro Le pone el cuero, desnuda en el asiento trasero La veo por el retrovisor, no es un juego Llevo un magnus 657 en el salpicadero Está muy loca, cuida lo que sale de tu boca Está desesperada y se nota, te puede la coca La última copa que te tomaste a mi costa Ya ni me importa que otro te rompa ese bonito culo que pones en pompa Entiendes de billetes pero eres muy tonta Tienes 10 minutos, recoge tu cosa, zorra No vales una mierda, hoe Ahora mismo encuentro una mejor que tú en el club En la street, saca dick bitch, sal de aquí No vas a seguir comiendo de mí Chupándome toda la sangre, trick I'm a motherfucking G No entiendes nada, esto es fuck like como Maca Belly Y ves una peli que hace tiempo ya vi Un déjà-ví que me llego a volver a vivir Yo, 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 tú no eres mi shorty Va, tira pa' tu casa y no llores Busca otro hombre que sacie tu hambre Que compre flores para tu madre Pero a mí no me ladres Que ya no eres nadie, que llegas muy tarde Después verme las joyas y ale No quiero escucharte y no hay último baile Estás all the bitches, dicho que te lardes Quítate de encima, hoe Que no tolero el drama para nada, yo Toma tu dinero y súbete la braga No quiero volver a ver tu cara nunca más, no Borro ni cuenta nueva, hoe Te digo que esta fuera, hoe Quiero una nueva, hoe Suéltame la mano, se acabó Se acabó Hey yo, cántaselo free, cántaselo, es así And you know where you're from I see you whining and grinding Up on that pole I know you'll see me looking at you And you already know I wanna fuck you You already know I wanna fuck you You already know Gracias por ver el video.